Castigo ejemplar a las cinco principales compañías cerveceras alemanas. La autoridad de la competencia les ha impuesto una multa de 106 millones y medio de euros por haber manipulado los precios de la cerveza entre los años 2006 y 2008. Una sexta compañía implicada en los hechos no será sancionada por haber denunciado lo ocurrido.